La sociedad a desconfiar, esa desconfianza, esa falta de seriedad con que se ve a veces la política también puede incidir en esto. Hay mucha gente desencantada, hay gente que se está ahora activando porque está comprendiendo que es la única forma que tienes tú de participar aunque no esté dentro de los partidos o de la política. Sí, ¿sabes qué? En la parte que tiene que ver con nueva gente que se está sumando en las mismas candidaturas o figuras que estamos viendo a nivel nacional, los candidatos a las alcaldías, a las regidurías, aquí también en San Francisco podríamos decirlo a nivel local, vemos gente diferente, o sea, no las mismas caras, los mismos rostros a los que estamos acostumbrados. Creo que el proceso electoral que nosotros vamos a vivir en este año será muy, muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Y esto de alguna forma pues se torna interesante en todo lo que tiene que ver con el proceso propio de las elecciones. Vamos nosotros en este momento a presentar y escuchar qué nos trae nuestro compañero Francis Rodríguez en el día de hoy y su opinión. Bien, gracias Carolina, amables televidentes. Bueno, estamos en campaña, estamos en proceso. Ya la Junta ha tenido una especie de oportunidad de ir enmendando un tanto los errores del pasado para poder alcanzar mínimamente un nivel de satisfacción y de que todos vayamos a competir de la mejor forma, pero sobre todo sigue latente el tema de las compras de cédula y de todo lo que se da en torno al día de votación y previo a la votación. Y decíamos antes, producto de la pregunta del día, que hay muchos elementos que inciden en que la gente venda su voto, como se dice, o venda su cédula. No nos estamos dando, no se están dando cuenta que con ello están alimentando un flagelo que va a ir, ha ido y ha quitado en muchas ocasiones la oportunidad de tener los mejores hombres y mujeres al frente de la cosa pública y luego vienen los tormentos, después viene el llorar. Y eso lo que pretendo es que la sociedad haga conciencia, haga conciencia que usted no puede hacer transacción con su voto, porque de ahí depende la calidad de elección que tenga usted. Somos votos individuales, pero que colectivamente unimos esfuerzo y señalamos a los hombres con mayor idoneidad, a las mujeres con mayor idoneidad para las posiciones. Decía yo en una entrevista que me hicieran, y agradezco al espacio Así Son las Cosas, Tatiana Rosario, que nos invitó a su espacio en Santo Domingo, en el Canal 45, próximamente estará siendo transmitido. Y es que en el caso de la regiduría, mucha gente ha visto oportunidad de participar sin el más mínimo entendimiento a qué se va o qué ejercicio tendría un regidor en la sala capitular. Y yo le decía, la sociedad no ha tenido conscientemente un razonamiento lógico de quiénes deben de ir a las salas capitulares. De ahí dependen las decisiones que tome la alcaldía y que la tome, y que el consejo la tome, de la forma más apegada a la norma, a la constitución y al bien común colectivo, no a un grupo. Porque de las cosas que siempre habrá discusiones es si usted ejerce la función para favorecer a uno o a un grupo político o a algunos amigos. Lo correcto es que usted tenga conciencia de que en la sala capitular, en la sala capitular se toman decisiones que afectan derechos y que afectan intereses en un momento determinado también. Pero esas no son decisiones absolutas. A mí me preocupa que la gente no está conectada con el derecho municipal y quienes tienen necesariamente que ir a procurar un permiso, cambio de uso de suelo, debe saber que esas decisiones del consejo no son absolutas. Porque la propia ley, en principio, la 176.107, le da la facultad al ciudadano que se siente afectado por una decisión del consejo de impugnarla. Y a través del mecanismo de la reconsideración, también tú puedes hacerlo por ante el Tribunal Superior Administrativo en función administrativa las primeras instancias de los municipios donde no existe este tribunal porque es en Santo Domingo. Pero indica la ley 107, regula el comportamiento, la relación ciudadano con el Estado y el Estado con el ciudadano. Y a esto no se escapa el municipio. Pero todo dependerá de la clase de autoridad que tenga ese ayuntamiento para darle funcionabilidad jurídica al ayuntamiento. En el caso de San Francisco de Macorís, en mi experiencia, recuerdo que hemos tenido los momentos de más utilización para tomar decisiones de la Constitución y de las propias normas. Nos ocupábamos claramente de evaluar punto por punto y de tomar decisiones apegadas a las normas y al debido proceso. Pero la sociedad se deslinda por la procura de que un amigo, de que lo ayuden, de que esto, y no utilizamos por desconocimiento quizás, de que es un derecho formal el derecho municipal. Y el derecho municipal te permite accesar a todos los procesos que se dan en el ayuntamiento, pero hay una parte. Quienes ocupan las funciones públicas en el ayuntamiento tienen que entender que son servidores públicos, que deben ser viabilizadores de la solución y que debe haber prontitud en las decisiones. Y todo eso es lo que hay que cambiar porque este proceso, este periodo, he tenido información de muchos retrasos y de mucha manipulación de documentación, donde todavía hay en espera de uno, dos años que han iniciado procesos y no lo han logrado. Eso es falta grave, pero la gente tiene que denunciarla y tiene que señalizarla, porque esa no es la función del municipio, la de ser obstáculo, al contrario, ser viabilizador a los fines del ciudadano. Eso es la municipalidad. Francis, cuando te refieres a que hay procesos que tienen más de dos años y que no... En transferencias de solares, legalizaciones, una serie de procesos que se deben hacer ante el ayuntamiento. ¿Y cuáles son las trabas que podría poner la sala capitular a esta gente o a la alcaldía? No, están más que en la sala capitular, están en las oficinas que deben tramitar esto para la sala, que es a través de la alcaldía y la alcaldía los sube a la sala. Ya luego te daré la información. Entonces, señores, en el día de ayer estuvo aquí Leónel Fernández apoyando y dando apertura al local de la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados. Yo mandé, ahí está la foto, de nuestro alcalde y la vicealcaldesa junto al líder de la Fuerza del Pueblo y de todos los partidos aliados que, como el nuestro, lo lleva como candidato a la presidencia en las próximas elecciones del 20 de mayo. Ahí vemos también, y quise pasarlo, a Franklin Romero, que es el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, el PRM y las fuerzas aliadas. Y eso puede indicar cómo el 6 de octubre produjo cambios en la estructura política nacional y son las cosas que el pueblo debe darle seguimiento, la unificación de criterios por un objetivo. Franklin Romero, ahí está, el coordinador de toda la provincia, Andrés Acosta, el diputado también, Juan Comprés. Y fue un día maravilloso. Ahí vemos el video, cómo la gente daba su visto bueno y saludaba al presidente Fernández, al líder de la Fuerza del Pueblo, los partidos aliados, partidos reformistas y Juntos Podemos. ¡Qué bueno! Se activó la campaña, estamos en una ruta importante, estamos en la procura de que la sociedad vea y identifique los mejores hombres y mujeres. Emanuel Trinidad para mí los representa. Emanuel Trinidad es un deportista cartacabal, un dirigente importante y ha demostrado y ha cumplido en sus roles en lo que ha tenido a cargo. Nosotros le acompañaremos en esa boleta, le estamos acompañando como candidato a regidor. Y que precisamente mandé la última imagen al WhatsApp, a ver si me lo hacen llegar. Vamos a ponerla, vamos a entrar a WhatsApp, donde dice Francis Rodríguez. Correcto. Esta es la posición 17 que pertenece a la Fuerza Nacional Progresista, que es el partido que me postula ante esta coalición de partidos. Y de ahí vienen los partidos aliados que están debajo. La número 3 que es el Partido Reformista, el BIS, el PUN, el PQDC, y la Fuerza del Pueblo en el 18. Está ahí 5, 7. El número del PUN es 11, que no lo veo desde aquí. Correcto. Un poquito más arriba. Ok, ahí sí, ya lo vemos. Ahí aparecerá la boleta de triunfadora Emanuel Trinidad y los regidores que le acompañaremos en ellos. Un servidor, Francis Rodríguez, experiencia comprobada en el 3, en el 5, en el 7, en el 11, y mi partido el 17 y la Fuerza del Pueblo el 18. Francis, no te puede quejar, producción transficiente contigo. Sí, sí. Tuve que buscármela con... A pedir de boca. Tuve que buscármela con... Con Yaya. No, mentira, mentira. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias.